Hacer dibujos violentos, hacer vudús con muñecos, hacer homenaje ineptos, son cientos los días sangrientos. Sentir corriendo tus venas, sentir el miedo se convierte en pena, sentir que nunca ya nada te hiera, ver luna llena de sangre repleta. Ver como tu vida ya se corrompe de ira y se cierran salidas mentiras, escuchas, cantas en la ducha canciones que atormenta quien las escucha. La saliva rojiza sale de tu boca y con la sed de sangre ya se descoloca la boca, fe en la humanidad que no aporta si rompa la barrera de la salud que corrompa. Y ya empieza a planear como matar y su mente cruja al igual que cruja en sus tejidos simplemente por pensar en lo que va a pasar. Y empieza a preparar las herramientas que quiere, va a desahogarse de lo que le hiere. Ella sale de casa junto a su machete, va a demostrar que es un hombre valiente. Ves, escondida la gente, lloran y gritan pensando en su muerta. Y un genocido, un psicópata invierte, toda la sangre que brinda el ambiente. Apuñalando, dando un desgarré, las tripas volando la escena al desastre. Una pintura regreta de sangre, un maníaco que piensa en matarte. Todos saben que la maldad se acerca cuando la oscuridad corrompe en sus cabezas. Ven gente estallar, el corazón les pesa y cuando no puede más, de repente está cerca. Y le hará sufrir, montar a una festina, acabando con todos los que están allí. Generando el terror más fuerte para así recalcar que esta es la noche de Halloween. No tiene sentimientos, no tiene emociones, excepto la sonrisa cuando mata frío. Arranca las uñas, arranca pezones y lo hace queriendo, no hay ningún motivo. Y si has sobrevivido a eso, aunque este homicidio está encerrado o muerto. El trauma que tienes te marca por siempre y genera un poco de locura en tu vientre. Hay muchos más, tal vez mil, tal vez cientos, como el que buscan a familias. Joder, la alegría que nunca pudieron tener, se la quitan al mundo haciendo perecer. La policía no hacía una mierda en los días para encontrar al homicidio. Ya que la justicia ya desconocía, el dioslo del moncho seguía matando las vías. Él sabía que si se las apaña bien nunca le encontrarían. Así que sería una vida feliz, alegría para el paraquema que todos los días. Todos saben que la maldad se acerca cuando la oscuridad corrompe en sus cabezas. Ven gente estallar, el corazón les pesa y cuando no puede más, les mata y recita un poema. Qué bonitas te voy a dejar tus putitos ojitos, los voy a clavar en una saca y ya serán pinchitos. Tu garganta va a ser cortada, mis hilos, mis hileranzaré contra tu familia. Broncanal, luego destripo, derrito tu cara con ácido y acabo contigo. Extingo tu ser con un machete por meterte conmigo. En el pasado de mierda que tuve voy a demostrar lo que he vivido. Cada gota de tu sangre representará mis gritos, tripas e intestinos por todo el pasillo. Pisaré tu cráneo y verás como te destripo. Pasaré el filo de mi cuchillo por todo tu cuerpo hasta que al fincos homicidios. No, no podrás escapar, te voy a matar, todas las herramientas probarán. Mi sueño voy a completar, matas la humanidad, te corromperé del mal. Después de mucho tiempo la poli ya ha actuado, tenemos el resultado. Lo han encerrado diez años por todo, han matado a más de cien al solo. Y ya todo va bien, pues él no podrá matar más otra vez. Pero en esta tierra hay más como él y ya nunca más te podrás esconder. ¡Gracias por ver el video!